Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, Ily Chef González, pues bueno, miren, lo prometido es deuda. Aquí les presento de nuevo a mi amigo Gerardo Galindo, chef ejecutivo, y pues bueno, hoy nos viene a compartir una rica y deliciosa ensalada, que de verdad se ve buenísima, y unas pechugas rellenas también de queso, queso doble crema y espinaca. Y pues bueno, amigo, ¿qué les puedes decir, por favor, a la cámara? Sí, yo siento que no todo lo que es light tiene que ser sacrificado, es cuestión de darle sabor, de darle color, y de buscar la forma de hacer algo rico y nutritivo. Aquí vamos a hacer una ensalada muy fresca que consiste en lechuga italiana, lechuga francesa, espinacas, duraznos, tenemos también nueces, arándanos, tocino y yogur natural. Para la ensalada, ¿verdad amigo? Esto es lo que nosotros vamos a armar, como una opción, este durazno puede cambiar por fresas, los frutos pueden cambiar también, le pueden poner pasas, pueden poner almendras. ¿Qué es esto? Y es lo que nosotros vamos a armar, y vas a ver que te va a encantar. Y para las pechugas que nos van a hacer también, a hora de nectarnos, más que excelente. Y yo pienso que es un alimento muy completo y nutritivo, súper rico, todo. Todo completo, ¿no amigo? Claro que sí. Pues bueno, ahorita regresamos para mostrarles el procedimiento y no se pierdan el video desde el principio hasta el final. Pues bueno, miren, ya regresamos, pusimos el cartén a nombre de fuego alto y pues está poniendo tocino, amigo. Lo vamos a freír de manera que nos quede completamente dorado, crujiente para poder picarlo y es lo que vamos a espolvorear en nuestra ensalada. Es uno de los protagonistas, aunque no se ven en la ensalada, es el que mayor sabor le da a nuestra ensalada. Es lo único que ahorita vamos a hacer, es desgrasarlo totalmente y dorarlo para hacerlo más light. Excelente, amigo. Pues miren, ya regresamos, este, miren, les muestro cómo va quedando el tocino, ¿no hombre? Casi como deshidratado, amigo. ¿De qué otra forma lo pueden hacer? Miren, otra técnica para poder desengrasar el tocino es ponerlo en una charola en la que haces el pan, en una charola donde tú das tu galleta, una charola para hornear. Lo acomodas en crudo, lo metes al horno y ahí lo dejas a que se doren. Ya que agarra esta forma doradita, lo sacas y es una manera en que es mucho más fácil freírlo y dejarlo de esta manera para sacarle toda la granza. Claro que sí, sí, amigo. Entonces ahorita regresamos para seguirle con ustedes. No, hombre, aquí huele a puro tocino riquísimo. Miren, crujiente. Cortes como julianitas, lo más pequeñito que se pueda, ¿verdad, amigo? Así es, como te decía, es uno de los ingredientes protagonistas en cuestión de sabor, es lo que le va a dar el mayor sabor a nuestra charola. Claro. Lo puedes hacer muy fino, no tan fino, igual al gusto yo lo hago lo más chiquito para que la pueda expandir todavía en chanera. Ah, perfecto. Y es así, queda dorado, muy, muy, muy dorado, que es lo que yo les he recomendado mucho, para que se sienta también a la hora de que estás comiendo tu ensalada, lo crujiente. Lo crujiente, ¿no? Exactamente. Lo delicioso. Miren, ya cortó el horno también, juguitos, la lechuga ya está lavada y desinfectada. También la nuez, la picamos. Bien, aquí está la nuez, bien picadita, bien finita. Y prácticamente ya estamos listos para hacer el montaje. De la ensalada, ¿verdad, amigo? Porque nos faltan las pechujitas rellenas. Ya estamos también casi, casi listos para empezar a preparar esas. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita, como la base de todas las ensaladas, bien engañosas, porque todo lo de abajo siempre te dan pura lechuga. Baja en calorías, yo con mis calorías ya tengo un poco alta a mi esposa con las calorías, pero hay que cuidar, hay que cuidar la alimentación y bueno. No importa. Aquí vamos a montar de una manera en que se vea bonito, en darle vista a nuestra ensalada. Podemos hacer los platos individuales, podemos hacer una ensalada más grande y ponerlo en el centro. Individuales, sí. Mira, aquí vamos a empezar a darle color. A mí me gusta el durazno por el amarillo. Qué bonito. Puedo agregar presas, así, nada. Correcto. ¿Quieres ayudarme a poner arana, no? Ah, sí, sí. Ya tengo manos limpias. Claro. Y me voy a manipular al momento. Cuando estás adentro de una cocina, manejas mucho las manos. Claro. Entonces, por favor. Sí? Sí, sí, no está mal. A mi gusto. A tu gusto. Bueno, tú le pones el tocino, amigo. Sí, le pongo el tocino. Entonces, este, esa es la manzana. Uy, qué bonito. Miren, cómo. De la vista, ¿qué? ¿Cómo va a ser bichón? De la vista, nace el amor. Ah, bueno, también los alimentos, así que miren. Sí, sí. Y... Ay, qué bonito. No, 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 es que deja, deja, deja de lo bonito. Lo rica, saludable. Muy, muy rica, eh. Se deben de preguntar, ay, el tocino, bueno, el tocino lo pueden deshidratar en el horno, como comentaste, amigo. Exactamente. Igual en el sartén, le quitan el exceso de grasa, no pasa nada. Por último, ya a su gusto, le agregamos el yogur. Yo recomiendo este yogur porque es menos ácido, es un poco bifesón y es muy, muy rico. Y con esa ensalada, en verdad, y les queda súper, 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 deliciosa. Muy delicioso. Muy delicioso. Sí, ya. Este, ¿quieres que le pongamos el yogur? Claro que sí, a mí. Y esto es lo que termina también por darnos la vista a nuestra ensalada. Uy, 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 qué rico, qué rico. Y aquí estamos usando... Qué bonito se ve. Qué bonito. Todos, todos, todos los elementos para tener una ensalada completa y nutritiva. Sí, nutritiva. Y sobre todo, muy rico. Yo, en verdad, sí les recomiendo que la prueben. Sí, es rico. Mi esposa dice que no les gusta la ensalada. En cuanto a probar, esta se enamoró. Ah, Rosy. Pues esta va a probar Rosy también con nosotros. Vamos a regresar para que les mostremos la demostración. Vamos a la demostración. Aquí yo presento a mi Ada, vimos en el video pasado del pastel a su esposa Rosy. Hola, la vamos a gustar. Y pues, bueno, ella viene a acompañarnos a la demostración de la ensalada porque nos faltan las pechugas, ¿sale? Vamos a probar. ¡Echuga! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! El tocino. ¡Excelente, amigo! Esa carne es muy rica, ¿eh? Se la recomiendo. Y vamos, pues, ahora más. ¡Mmm! Ya les arté con tantito aceite y de la misma graquita vivo del filipo, ¿eh? Sí, eso fue en el mismo jardín donde traímos el cocino porque el fondo del cocino nos va a dar sabor a nuestra cebolla y este día no traímos el cocino no hay problema, lo fríes con un poco de aceite que usas normalmente en casa y vamos a freírnos la cebolla a que la cebolla solamente quede clarita, ¿no? que quede un poco más clara transparente, ¿no? así como transparente amigo y cuando esté así vamos a agregar la espinaca la espinaca, ok, perfecto pues miren, ya regresamos vamos a agregar la espinaca lavada y desinfectada ya con la cebollita con la cebolla la cebolla ya ya la tenemos así tronada solamente dejamos la que se pusiera transparente, tenemos un color cafecito de nuestro tocino que nos hizo el favor de dejarnos su sabor aquí que es lo que nos va a darle un plus a esta espinaca le vamos a poner sal al gusto vamos a agregar un poquito de sal para proceder a que la espinaca se ablande no lo vamos a pasar mucho porque a la hora de hacer el rollito de la pechuga se va a terminar su cocimiento y así no merma, ¿no? y se hace así como que se apaga y mejor muy poco tiempo amigo aproximadamente ¿cuántos? 5 minutitos 5 minutitos pues bueno y miren regresamos ya regresamos con las pechugas la sal pimiento pimienta pimienta al gusto sal al gusto vamos a agregar nuestra espinaca bueno a mi lo particular si me gusta la cebolla igual a algunos no también es al gusto es al gusto ¿no? y a cada quien ajá aquí vamos a agregar la espinaca igual nos la rellenamos mucho para que no se nos desborden a la hora de posarlas ok no diga que no me desdije jajajaja está avisando ¿eh? está avisando ¿eh? está avisando ¿eh? y vamos a agregar nuestro queso y la delfia bueno queso crema queso crema porque también es al gusto ¿no amigo? si si la marca es independiente es lo de melón ¿no? y vamos y vamos y vamos es algo muy muy fácil ajá muy práctico muy y entra dentro de lo gourmet de lo gourmet de esas veces que tu quieres quedar bien ah ok un evento amigo también para ustedes personalmente para su familia ajá si y es muy común es de que de la de este lado donde la pechuga está haciendo su unión es de donde vamos a poner directamente al sartén caliente al sartén caliente para que se segue ya no se nos salga la pechuga ah ok perfecto no necesitamos palillos ni nada con eso va a sellar exactamente y igual vamos a proceder a salpimentar la pechuga perfecto miren ya regresamos a su sartén está poniendo la pechuga para que se se le den y también en su sartén esta camita igual como esro tosotopino para apagar detrás lo tenemos a apoder a un poco madero para que así el vaso vamos a dar de esta manera vamos a hacer es importante que el chistante se caliente para que se selle la pechuga del lado de el cero de este lado vamos a poner, para que nos pegue y no que nos sobran nuestros pies, de este modo las vamos a ir corriendo, con los lados, las vamos a ir moviendo, hasta que nos queden porque están muy dorados, bien, pues bueno miren ya regresamos, aproximadamente ¿cuánto tiempo amigo por cada lado? Yo creo que son como unos 7-8 minutos por cada lado, aparte hay que hacer esto, hay que ir a hacer esto, tenemos las paredes dorando, lo que son las laterales, para que nos queden doraditos, para que nos queden un poquito, y bueno yo creo que todos podrás compartir el aroma que están teniendo. No hombre, esto huele muchísimo, siempre lo hago así, siempre me han comentado que por qué hago esto, digo que no es de Paramaya amigos, porque si yo huelo directamente con la nariz, en primero pues no es muy higiénico, en segunda pues me quejo ¿no? Entonces ¿qué hago esto? Mmmmm, huele riquísimo. Pues bueno miren ya regresamos, para el montaje, pues aquí mi amigo va a hacer pociones de la pechuga. No hombre, esto huele tiene, es queso. Mmmmm, qué bonito. Delicioso. Bueno, ya la presentamos, de manera que sea bien, que tenga volumen. Claro. Y puedes, la preparada, la preparada. Muy bien, el plato principal. Y pues bueno, vamos a, vamos a la degustación, y pues vamos a probar al limón. A ver por favor. A ver la amiga. A ver, vamos a probar. Vamos a probar más para acá. Lo siento por nuestro amigo de camarona, porque todo lo que la pasa viene a mi pobre. Por favor amigo, saluda. Saludos, saludos. Saludos. Nomás nos ve como comida. No, 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 aprovecho, aprovecho. No, 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 no. A ver, amigo. No me trajiste de miedo. Amigo, perdón. Bueno, usted va a hacer con el amigo, ya sabe el secreto. Por favor, usted va a probar. Aquí, aquí lo probamos, aquí lo probamos. Está muy rico Por ahí también tenemos ya el tutorial de la ensalada Para que sepan Pero la pasta compañera cuando quiera De una pasta Muy rica, muy sabrosa De verdad Háganla de verdad ya sea para algo especial Para una fiesta, una boda Simplemente para ustedes Pues bueno, la verdad fue un placer Un placer que hayan Mucho conocido a Rafael, Rosy Amigo Y pues bueno, no olvides suscribirte A mi canal y Vichel González Por Facebook, Jale Vidi Y Gerardo Colindo Rosy Y pues bueno, les mandamos un Beso y un abrazo Gracias Vidi, gracias por la invitación Por abrirnos la puerta de tu casa Por invitarnos a tu página Y pues a compartir Un poquito de lo que Sabemos hacer Fue un placer de verdad Y pues bueno, no olviden Suscribirse Y muchas gracias de verdad amigo Rosy Están bienvenidos Este es tu casa y tu canal Cuando ustedes gusten Y pues bueno, les mandamos un Beso Un beso muy fuerte Un abrazo Suscríbete Muchas gracias Muchas gracias Bye Un besote